Las personas que caen en adicción a las drogas sufren un proceso de sanación tanto para ellos como para sus familiares y amigos, quienes recurren como última medida al internamiento en un centro de rehabilitación, pero para el enfermo, la dependencia a las drogas nunca termina. Así no lo comenta Salvador, cumpliendo ya su primer aniversario sobrio, encontró su vocación como consejero en el centro de rehabilitación AUR, ayudando a quienes atraviesan el mismo proceso que él, pues según nos comparte la sensación de soledad que se vive dentro de una adicción, es una de las peores experiencias que les motiva a seguir consumiendo para escapar de la realidad. Uno de los principales problemas que enfrentan cuando son internados no se presentan dentro del establecimiento sino fuera de él, pues las recaídas son comunes al salir por no alejarse de los círculos sociales que les facilitan el consumo. Arnoldo, otro hombre que ha logrado enderezar su vida, menciona que al apartarse de estas personas suele ser lo más difícil para alguien que busca mantenerse limpio, sobre todo tomando en cuenta que el círculo de malas influencias muchas veces está dentro del hogar. Necesitan alejarse, no le hace que sea a la familia, aunque va a oler, porque la recuperación de una u otra forma duele, y si es en una forma esa que el círculo va a oler mucho más. Estos centros suelen funcionar bajo el esquema de 12 pasos que aplican tanto en narcóticos anónimos como en alcohólicos anónimos, comenzando con 15 días de desintoxicación en un cuarto de observación, vital tomando en cuenta que el 60% de los ingresados han comenzado a consumir desde los 10 o 14 años, pasando a los dormitorios para comenzar con terapias ocupacionales, realizando distintas labores durante el día, seguidas por juntas motivacionales y tomando psicoterapia, reconociendo su adicción, encomendándose a su dios y enmendando los daños que han ocasionado. Salvador espera poder emprender un negocio de barbería y seguir trabajando como consejero en su tiempo libre, mientras que Arnoldo espera recuperar el tiempo con su familia y cumplir su rol de padre y esposo. Ambos siguen luchando contra su adicción al mismo tiempo que acompañan a otros para vencer la suya, encontrando en su misión una mejor compañía. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.